voy a tener el fornite, lote de nunca más no se porque se llama así, pero bueno esta es la skin del cuervo que esta mas quemada comandante escarlata vale, mira vuelto ciudadano K la skin que me pensé en comprar el año pasado la verdad que esta muy guapa esta skin y no se si pillármela me han sacado la de leo también y la mochilita es una skin que me gusta y no se si pillármela chicos vale, viene una mas interesante por aquí mira Morty ha vuelto aquí tienen Samsex este de la Delta esta muy guapo con la animación tiene una animación del personaje única bueno chicos apoyarme si queréis se me calmo en una tienda, like, cubrirse y nos vemos que sea fíjido que sea fíjido que sea fíjido que sea fíjido Gracias por ver el video.